Bienvenidos a 10 cosas más extrañas y encontradas dentro de animales Cosas que realmente son raras tragadas por animales como cocodrilos o serpientes De casi 2 metros comparadas con titanoboas Y hasta el animal de la miniatura que no creerás lo que tiene dentro de su estómago Antes de comenzar con este video mi hermano menor panda Te reto que le des un me gusta sin respirar y te suscribas al canal A los mejores comentarios les daremos un corazón Pero las personas que comenten hashtag animales tu familia panda A esas personas les daremos triple corazón Recuerden seguirnos en nuestro instagram es fundamental Sin nada más que decir que conmigo es el show Necesita el terror en la puerta de tu casa Quizás hayas oído hablar de las pitones birmanas Una de las especies de serpientes más grandes del planeta Pueden comer criaturas, ciervos, pájaros grandes e incluso caimanes para alimentarse Pero una pitón birmana llamada Houdini Una vez se comió una manta eléctrica entera Que su dueño le dio para regular la temperatura corporal Esta manta fue encontrada en su estómago Y luego de una cirugía mayor se la sacaron del estómago Y la serpiente finalmente sobrevivió Eso si, la radiografía dejó sorprendido a los expertos y los médicos Ya que no tenían explicación para esto Como es que ella sobrevivió a tanto Como eso le comió en todo su cuerpo Vaya que locura de ella Y pasamos al animal que se comió un bombillo eléctrico Es realmente peligroso Incluso los humanos intentamos mantenerlos alejados de los bubos Pero un Golden Retriever Uno de los perros más inteligentes del mundo Se tragó una bombilla entera El perro era joven y se llamaba Cody Y comenzó a vomitar durante varios días Después de lo cual su dueño lo llevó al veterinario Después de una radiografía se encontró una bombilla atascada en su estómago Después de darle al cachorro algunos líquidos por vientro a venosa El cachorro pasó toda la bombilla eléctrica Y esta fue una de las radiografías sacadas por los médicos y veterinarios Que quedaron totalmente anonadados porque no es de todos los días ver una cosa de estas Conocer es una bombilla eléctrica Y pasamos hacia los cocodrilos con los patitos de goma Los patitos de goma realmente es algo que usan muchos niños para bañarse Aparte para jugar entre otras cosas Pero lamentablemente sale la historia sobre un perro llamado Pachar del Jarrier Se llamaba Spike que volvió muy lento y letarico a su dueño El hombre compró gatitos de goma para su hijo menor Y después de un día lo encontraron perdido una y otra vez Los patitos de goma se estaban desapareciendo en la casa Cuando decidieron comprar uno nuevo Volvió a desaparecer y decidieron llevar al perro al veterinario Y encontraron patos de goma en el estómago del perro Se atascaron en el estestino delgado Y todo el tratamiento costó mil libras para que el perro pudiese sobrevivir Y afortunadamente el hombre tuvo buen corazón y salvó a su perrito Y es que todos los dueños de los perros saben que sus cachorros son muy curiosos Un Staffordshire del Bull Terrier llamado Lexi que vivía en Sydney, Australia Una vez se comió por error un cuchillo entero de aproximadamente 8 pulgadas de largo El dueño de este perro notó malestar a estomacar y lo llevó al veterinario Pero toda una sorpresa encontraron cuando vieron un cuchillo entero dentro del esófago del perrito Pero este se pudo sacar del estómago y el cachorro sobrevivió Como la historia de este perro Rottweiler de Texas Que una vez se comió una tira de sostén de 14 pulgadas Luego de ciertos problemas de salud El perro tuvo que ser llevado al veterinario Porque sus dueños no lo notaban como siempre Cuando se tomó la radiografía del estómago del perro Se vio un objeto con una correa sostena en el interior Y luego de que pudieron precisar mal la visión Vieron que tenía que ser intervenido en cirugía en emergencia Para que el perro pudiese sobrevivir y le extirparan lo que tenía dentro de su estómago Y pasamos otra vez a tiburones Y es que los tiburones son los que tienen esa capacidad de tragarse cualquier tipo de cosa para sobrevivir Y es que un gallinero completo fue encontrado dentro del estómago de un tiburón ¿A quién no le gusta el pollo? Yo sé que han oído esa frase que dice Esto es mejor que comer pollo con la mano Y es que los tiburones aunque no tengan manos Tienen fuertes mandíbulas para completar eso que tanto quieren A mí me encanta el pollo si me lo preguntan Y eso que este tiburón tenemos algo en común El alimento favorito de los animales es el pollo Pero esta vez hablaremos de algo realmente asombroso Que va más allá de lo que puedas pensar Esta es la historia de un tiburón tigre Que se comió un gallinero entero Y se quedó atorado dentro del estómago Pero después de que el gallinero se recuperó del interior del estómago Los pollos seguían vivos Al parecer el tiburón no tuvo la suficiente fuerza como para estriparlos O simplemente les corrió derecho por la garganta, por el esófago Y se los tragaron con plumas y todo Y sacaron muchas gallinas vivas Mi pregunta es ¿Cómo llegó este gallinero hacia su estómago? Bastante extraño a explicar Y pasamos hacia la imagen de la miniatura Mi querido hermano menor panda Y es que a continuación estás precisando Lo que es un cocodrilo Que se comió tres tortugas Que habían desaparecido del patio de una casa Lamentablemente el cocodrilo no sobrevivió Pero cuando le abrieron su estómago Porque lo notaron hinchado De que no movía como antes De que estaba lento De que estaba con un acceso todo extraño Tuvieron que sacar de las tortugas Que algunas seguían vivas aún Sus líquidos gastrointestinales No dejaban derretir todavía su caparazón Que las fruterías de estos ácidos tan fuertes Como es el estómago de un cocodrilo Y pasamos al tiburón Que se traga una llanta de auto Así es mi hermano menor panda Estás escuchando perfectamente Este tiburón se traga una llanta de auto Y eso que se ve una mirada muy inocente Y particular Los tiburones tigres Son conocidos por su fuerte apetito Y en este momento comen lo que tengan a su alcance Los océanos están limpios No hay tanto para que puedan comer O atravesarse con basura Pero en realidad los científicos marinos Dicen que el tiburón tigre come incluso Cuando no tiene hambre Y lo hacen solo por aburrimiento Típico como de un tío de tu padre Que comen hasta cuando no quieren Entonces hay muchos casos en que Neumáticos que caen al mar Ah y que son neumáticos de automóviles Neumáticos hasta de tractomulas Se encuentran dentro de estómagos de tiburones Cuando hay embarcaciones que chocan O dejan todo su encargo dentro del mar Está tan esparcido Que los tiburones tigres Se lo comen únicamente por diversión De una manera es un pasatiempo Para los tiburones Algo bastante raro Y pasamos a un cocodrilo En la imagen de la miniatura hay un cocodrilo Pero este cocodrilo por cierto Se comió un ciervo completo ¡Oyeme ciervo! Probablemente sepa que la carne de ciervo Es realmente muy sabrosa Y es muy saludable según muchos médicos y naturistas Pero ocurrió una masacre Cuando un caimán se comió un ciervo entero Almayri no está muy contento de esto Porque fue la primera vez que sucedió algo así En el planeta tierra Después de que abrieran el estómago del caimán También se encontraron muchos rastros De otros animales No todos los días vas a poder observar Como un cocodrilo se come otro ciervo Así que disfrútalo Mi hermano menor panda Y pasamos con los 10 segundos Que adquirió nuestra hermosísima Querida hermana menor panda Jessia La cual dejó este mensaje Hola queridos pandas Quiero invitarnos a que pasen por mi canal Jessies Y también se suscriban Subo contenido de casos Miseriosos Leyendas y docs Pueden pasarse por su canal Hay un link Que con tan ser un click Las va a llevar a su canal Y bueno mi hermano menor panda Si te ha gustado el video del día de hoy Sabes que me puedes regalar tu asombroso me gusta Soy tu hermano menor panda Sabes que si te gustó el video Me puedes regalar tu suscripción Y nos vemos en la próxima ocasión En la próxima ocasión Adiós Adiós Adiós